Si no hay corrupción, si hay autoridad republicana, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Lo segundo es el que se logre un equilibrio entre el papel del Estado y el papel del mercado. No puede haber un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. No puede haber un Estado autoritario de aplastos, predomine, pero tampoco se puede pensar de que solo debe de participar en el desarrollo del mercado, porque ese es el otro extremo. El Estado tiene que participar en la planeación del desarrollo y tiene que cumplir su responsabilidad social. El mercado es fundamental para la creación de la riqueza, pero no dejarle al mercado la función de la distribución de la riqueza. Para eso es el Estado. Se tiene que complementar. Lo tercero también, y está relacionado a otra política, es equilibrar el crecimiento con el bienestar. Es decir, que ganamos con solo crecer, muy poco se gana si hay crecimiento y hay bienestar. O desarrollo se requiere, el crecimiento acompañado del bienestar. El punto cuatro es el que busquemos darle atención preferente a la gente humilde, a la gente pobre. Que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo vamos a poder vivir con seguridad en un país de familias desintegradas, en un país con tanta pobreza? Por eso, pues, estamos padeciendo de mucha inseguridad y mucha violencia. Y se resume en una frase que viene de lejos, incluso desde antes del cristianismo. El amor al prójimo. Un punto, un principio, la importancia que tiene el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. No solo de pan, vive el hombre.